Ah no mames si es cierto Pero Bueno, bueno No No hay algo aquí que no me cuadra Acaña 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 Pero Acaña 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 Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Sospechoso Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Buena pregunta, hermano Buena pregunta Sí, 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 sí En efecto Mi estimado tragapitos No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Acaña 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 Estamos viendo puras historias de amor Pero triste, güey Pásame el claro Vamos a matarnos ya No, no, no Son chingaderas Interesante Interesante Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Este chico es espectacular A mí me encanta, eh Yo, yo, yo lo digo en serio A mí este chico me parece espectacular Pero Tampoco me cuentes tu vida ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Eso ofende, viejo Tengo razón Pero tienes razón Omaeが決めたことなら Oreは尊重する 帰りたくないよ だから Nantokaしてよ Hayato Vakata Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé Aún estoy convencido Ay, qué mujer tan divina Tan preciosa Yo sí le invitaba un café, ¿no? O mejor a un Un baile así Rico Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo Muy nervioso Oye, estúpido ¿No se supone Que debes consolarme? Mancha, sí se puso Muy mono el chisme, ¿verdad? ¿Y luego qué le dijo? ¿Qué le dijo la mujer? Bueno, lo intentamos Que directa señora Oye Oye Ii kagen ni shiro Nande nani mo Ii kaisanain da ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Anta koso Do yu tumori da yo Nantokaしてくれるんじゃ Nacatta no No Guda guda Urucee No, a ver No me grites No me grites Es una respuesta válida La verdad Asi que Ah, veremos Que sucede Estoy un poco nervioso Mientra stand Saguri o irete mairimashita Tono Sore de Donna kanzi datta Hayachi Akane san ni Yame chimae Te ittetano ¿Cómo? No puede ser una sorpresa Para ti Si, lo sabía Pero no sabía Que tú sabías No me digas que hacer Eh Tachikane Cono kofi Watotemo Ishi ¿Te das cuenta De lo que significa? Si Pero Dilo tú primero Akane san Anatta no Umu yu Ni ikinasan Esto nos demuestra Que los problemas Se resuelven hablando Hablen Dialogen Mata koko ni itanda Sagasta jan Gohan da te sa Kaero Hayato Ay que rica chuleta Ay 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 ¿Perdón? Estoy perdiendo Estoy ¿Qué? Y a partir de ahí Pues bueno Surge una historia De amor Pasión Bueno bueno Un escándalo No Ya Y a partir de ahí Sí Mi Do Mi Yo Mi itures Mi 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 Mi